La banda jamás hubiera perdido batalla y un servidor jamás hubiera perdido a visitar, pues está dedicada a un amigo, antiguo director de la banda, mantenido a los años en una triste noche grande. Y te fuiste, nosotros, aquí en el año, y te fuiste, con todos, aquí en el año. Te fuiste, y a pesar de los años que han pasado, a pesar de cómo lo han cambiado, una cosa viene en nuestro corazón, que es ser tu recuerdo y tu nombre. Para mí, para ti, para ti, para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música